Esa encuesta es inaceptable, y la dirección del partido lo sabe, y el silencio no es la mejor respuesta. En este momento, ahora que yo les dirijo la palabra, hay un grupo, un equipo de los que participamos en este proceso, en el cual yo no estoy participando, obviamente aunque lo espaldo, donde fueron a impugnar dicha encuesta. Pero lo que yo sí reitero es que en esa encuesta, particularmente, nosotros fuimos estafados.